Lunes, ya estamos por aquí y que sigamos sumando, que siempre es una buena señal. El hilo de esta semana se transforma en una alfombra roja, la de los Goya, que el próximo sábado se fallan aquí, en Andalucía, concretamente en Sevilla. No estaría mal que solo habláramos de estos premios durante toda la semana, porque eso significaría que no estamos hablando de violencia de género, de leyes que no se cumplen, del no acuerdo por el salario mínimo, de terremotos o de la subida de la hipoteca. Con respecto a esto, una pequeña apreciación. Suena a chufla, a timo, a broma, pero macabra, que no suban las hipotecas cuando los bancos baten sus récords de beneficios, como que hay algo en esa ecuación que me falla. Como habitualmente, los mismos de siempre, los curritos, a los que no nos afectan esos encajes fiscales del millón de euros, dejándonos el pellejo para que los bancos celebren su ganancia, a costa de estrujarnos con su hipoteca. No debería ser así, pero es. Pero olvidemos esto, que es feo y triste, y volvamos a la alfombra roja de los Goya, que es más bonito. Hagamos nuestras cábalas y porras. Yo apuesto por modelo 77 de Alberto Rodríguez, y con un Goya también para el documental sobre Malia Lejárraga, de Laura Schockmann. Grandes obras, ambas, y andaluzas, que es compatible. A propósito de los premios de la Academia, ¿se imaginan unos similares para nuestros políticos? No me cabe duda de que Juanma Moreno aspiraría al de mejor maquillaje, Pedro Sánchez al de efectos especiales, Kichi al de bando sonora, y que el de mejor montaje se lo llevaría de cabeza a, que ya no está por Andalucía. No tengo claro quién ganaría el de mejor dirección, y eso no es algo que me agrade. Pero tampoco comparemos la política con una película, ni a nuestros políticos con cineastas, que a ellos les corresponde la realidad, la de la calle y olvidarse de la ficción. Esa es la teoría, que no siempre se aplica. En cualquier caso, y para variar, una semana tranquila y de alfombra roja tampoco nos vendría mal. Que de malas películas y peores interpretaciones ya estamos más que hartos. Hasta el lunes que viene. ¡Gracias!